¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile aquí en el canal Llevaba tiempo sin publicar vídeos sobre Rainbow Six Mobile Bueno, para la gente que no lo sepa, he estado enfermo desde el sábado Sigo enfermo, pero ya un poco mejor, recuperado entre comillas Espero estos días recuperarme del todo Pero lo más importante, amigos y amigas, es que vuelve Rainbow Six Mobile aquí en el canal Así que suscríbete si te gusta este juego, si lo estás jugando Porque a día de hoy se puede seguir jugando esta alfa cerrada que comentamos Hace unos cuantos días aquí en el canal Ya sabéis que está disponible para Estados Unidos, Canadá y México Y ahora os comentaré fechas, hasta cuándo va a durar y todo esto, ¿vale? Pero antes os quería, en este caso, enseñar un vídeo cortito que publicaron ayer En el canal oficial de Rainbow Six Mobile, la gente de Ubisoft Donde nos enseñan a cómo romper lo que son las parricadas en Rainbow Six Mobile Ya sabéis que, bueno, mucho de lo solo veréis, pues muy estúpido como tal Este vídeo, este breve vídeo de cómo destruir, en este caso, una barricada en Rainbow Six Mobile Pero bueno, lógicamente, tener en cuenta que es un juego en móvil, ¿vale? Tener en cuenta que esto no es como en PC, no es como en consola Aquí tenemos botones en las pantallas, ¿vale? Tenemos botones en un móvil súper pequeño Y, lógicamente, es difícil como tal, ¿no? Entonces nos enseñan, aparte de romperla con disparos Nos enseñan a cómo destruirla, a lo que son los culatazos Y aquí lo tendríamos, ¿vale? En este caso, pues bueno, lo que tenemos que hacer es Mira, si te pone el icono del cuchillo Bueno, no es muy complicado Le das, en este caso, al botón del cuchillo Y ya está, revientas la esta fácilmente, ¿no? Es dándole, ojo, porque es dándole, gente Es dándole dos golpes, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí lo pone, ¿vale? Pero, eh... Si le das dos golpes Es como, eh... En verdad no entiendo lo de los dos golpes Bueno, supongo que 100% lo de los dos golpes Será para que le pegues el culatazo Pero igualmente creo que con un golpe Pegas el culatazo igual Mmm... Creo Diría que es así Como... Claro, porque si os dais cuenta Aquí de esta forma lo está haciendo solamente Con un golpe Como tal, ¿no? Solamente está dándole una vez ¿No? A lo mejor dos Pero bueno Como digo, simplemente Eh... Le dais una vez Le dais dos veces Y como digo, genera Ese culatazo que hace, lógicamente Que pueda romper lo que son Eh... Las barricadas Ventanas Y todo este tipo de cosas Lógicamente a esto le tenéis que añadir Que, lógicamente, también se pueden romper Con las propias balas de las armas Eso Todo el mundo lo sabe Y, lógicamente, no hay que hacer un vídeo para eso Pero... Igualmente yo lo digo por si acaso, ¿no? Entonces, bueno Básicamente eso Simplemente comentar esto Que es algo muy, pero que muy rápido Y también comentar De que ayer Pusieron en... En Twitter La gente de... De Remusage Mobile De que... En este caso su alfa cerrada Que, como digo A día de hoy Está activa Eh... Ayer comentaron De que se alargaba Consiguieron alargarla Hasta el día 24 de mayo Así que el día 24 de mayo Es cuando se cierra Esta primera alfa cerrada De Remusage Mobile La verdad que ha durado Bastante, bastante tiempo Sinceramente Creo que ha empezado Eh... A principio de mes Y... Y va a terminar casi a finales ¿No? Así que... Bastante, bastante guay La verdad Espero que vayan sacando Como digo Bueno, ya lo han dicho Después de esta alfa Se vienen más pruebas No sé si una alfa abierta No sé si una beta cerrada Una beta abierta Vendrán Lógicamente Europa Podremos En este caso Jugar la gente de Europa Esta vez como digo Solamente era para la gente De Estados Unidos Canadá y México Ya sabéis que todavía Podéis seguir Intentando registraros Y que podáis En este caso Con suerte Probar Rainbow Six Mobile Registrándose En la página oficial Eh... Y demás Y ir mirando El correo de vez en cuando Todos los días Por si os mandan Eh... El código O lo que sea Para instalar el juego Así que básicamente eso Simplemente un vídeo Bastante, bastante rápido Para comentarlo Del tema de las barricadas Para comentar De que han alargado En este caso Eh... La alfa cerrada De Rainbow Six Mobile Y bastante, bastante guay La verdad Así que Aquí Me decía que no estaba grabando Perdón Eh... Entonces ya sabemos Cuando acaba La primera alfa cerrada De Rainbow Six Mobile Muy pero que muy importante Y muchos de vosotros Me lo habréis preguntado Eh... Me lo habréis No, me lo habéis preguntado Perdón Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un vídeo muy cortito Como digo Simplemente informativo Con pequeñas cosas Eh... Como digo Si os gusta el juego Rainbow Six Mobile Como tal Suscribiros al canal Que es completamente gratis Activaros la campanita Para que os llegue La notificación De cuando publique vídeos Sobre este juego Porque estos días Se vienen vídeos Bastante interesantes Sobre Rainbow Six Mobile Así que amigos y amigas Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao, chao